que tranza mis chavos aquí el chicarcas y las chicarquitas 36 la portanos de nuevo espero que estén de lo mejor y bueno mis chavos continuando una nueva serie ya que terminamos la serie de bueno no la terminamos la chicarquita no quiso terminar el día de hoy la serie de mario no sé por qué motivos pero no lo quiso terminar pero bueno mi chavos vamos a hacer una un nuevo una nueva serie con con el playstation ahora estamos jugando el peste y la chicarquita es una gamer de curaza de curaza de chicas que te gustan los games y ahora está jugando el playstation como pueden ver si también sabe jugar playstation bueno más o menos ayer estuvimos jugando un poquito para decirle cómo funcionan los controles y todo eso y pues ya miren ya la ya más o menos se están viendo que se está cambiando ya me cambié de hecho este es mi mono como pueden ver trae un pinche gorrito de papel unos unos anteojos de gato y unos bigotes y unas patas de 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 dinosaurio y creo que el cuerpo creo que es de un pinche oso la verdad no sé pero bueno vamos a hacer esta nueva serie mi chavos espero les guste ya saben que aquí estamos las chicas y las chicas están deportándose de nuevo y mandándole un saludo para todos las chiquititas y mandó un saludo para todos un saludo para todos y pues córrele pues vámonos con las chiquititas vale vamos a esperar a que la chiquita termine de hacerse su cambio y vamos a entrar a nos vaya así que has estado ocupado vamos a jugar la historia es la alucinante sección más historias de tu ordenador de bordo creo que aquí vamos habíamos comenzado pues todo el mundo habla de ella visítala cuando quieras y si tienes el increíble mando de movimiento hay un montón de cosas alucinantes por descubrir uno la introducción para que vean cómo va a ir funcionando no es lo que vamos las chiquititas y yo como pueden ver avanzamos un buen entonces vamos a jugar la introducción y vamos a ver que les parece ustedes puedes acceder a ellos con las llaves que encontrarás en los niveles de historia intenta batir tu mejor marca por una vuelta siempre con tus amigos estamos jugando la introducción en el mundo del papel es el mundo del papel chiquititas ok vamos a ver eh bienvenido a Little Big Planet estamos last eres ese pequeño personaje de ahí que linda puedes moverte con el joystick izquierdo púlsalo un poco para moverte en plan tortuga y mucho para correr desenfrenadamente viste como la aventaza por arriba evita los problemas usando la gran mesa un salto pulsa ligeramente el botón de acción para dar un pequeño salto o manténlo pulsado para brincar a gusto eres muy ágil eh deja de dejar apretado mira venga continúa no brinca doble no siempre es conveniente de amparar por dios te trajo al mundo se ve chido se ve emocionante se ve no tiene mucha funcionalidad es más como tomar fotos y cuantamar de cambiarte de ropa y todo ese pedo corre 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 mata las cabezas todas no te diste no estás vente vente para acá vamos del otro lado púrle mira se luzan las en el piso para ti rojo, verde, amarillo, azul púrle para allá vamos a llegar verdad uy miren que se sale vamos a llegar ahí o no utiliza siempre tu estestiánic melodramático disuelve ahí estaban diciendo como funciona todo este pedo si quieres ver la pantalla y todo eso pero las chicaquitas como ya sabe jugar ya no se quiere esperar a lo que dicen Little Big Planet 2 ahí está esa fue la introducción mis chavos como pueden ver bienvenidos al mundo de Little Big Planet 2 chicaquitas te gusta Little Big Planet? no cuál está mejor Little Big Planet o Mario? Little Big Planet ¿estás seguro? no vas a jugar Mario del Wii U también? no no quieres grabar Wii U del Mario? si quieres grabar el otro juego ¿sabes que fregados? hola aquí está mira se llama Nintendo Land quieres jugar Nintendo Land? ¿sabes? 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 ahí está ahorita que terminamos grabados con el video para ver cómo funciona ¿sabes? ¿sabes? vamos a estar grabando esta madre ok son 10 centímetros de diferencia y estamos viendo como como está dando la introducción y todo ese show del juego ¿verdad chiquititas? ¿sabes? a ver dime uno de los dedos dedos ¿qué te parece un héroe? silencio que que tú puedes cambiar y y un hombre de irresistible atractivo y de comprensión escultural será su esperanza y ¿qué más? y y tú puedes poner anjoja y y gorros ¿y gorros verdad? si ¿Puedes poner gorros y qué más? ¿También puedes poner animales? Sí ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué animal hay ahí? ¿Como una perra? ¿Tuviste mucha suerte de poder escapar del negativitron? ¿No lo dudes? ¿Un dinosaurio? ¿Entonces te gustó porque puedes ponerte pelo? ¿Verdad? ¿Es funny? Estamos aquí en la introducción todavía Y tiene mucha introducción Bueno, esto es el principio Yo me llamo Sí ¿Quién es ese? ¿Está en grave peligro? ¿No es Koopa? Debemos unirnos Porque solo la alianza derrotará al negativitron ¡Evalon, por favor! ¡Nunca me dejas hacer nada! Pero yo lo hago mejor El Hombrera Da Vinci va a ponerte a prueba Para saber si tú eres digno de pertenecer Están bailando A la alianza ¿Cómo se mueven? ¿Verdad? Nunca, jamás Podrán vencernos A ver, venga pa'cá Venga pa'cá Nos vemos, campeón ¿Vuelve pronto? ¿Spaceship? Realmente Pero bueno, da igual Necesitarás ayuda para moverte por mundo artesano Con seguridad Es una muestra Es una muestra El libro de planes de un mundo de cartón Y de papel Y ahora, pero ¿Qué pasa? Ya Te presento Tu cápsula Ya vamos a ir al control Recuerdes que aquí saca la nave Para volar Mira Un gran compañero Puedes saber si das la talla para un ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Está la vista! ¡Está la vista! Chocaron con la nube ¿Se puede chocar con las nubes? No, ¿verdad? ¿Tú te has subido a un avión? No Vamos a continuar Y vamos a jugar primero El primer mundo Yo creo Vamos a jugar el primer mundo Y después de esto Pues vamos a guardarlo Y todo este show Y pues vamos a ver Qué pasa con lo demás ¿No? Y por lo primero Ya estamos Ya hicimos esta La introducción Y vamos a irnos a la hora De ponerse al tono Con la rita pinche Me duele mi muela chica ¿Qué estás? En un mundo Donde la imaginación Es lo más importante Otra introducción más Un antiguo mal amenaza gravemente La supervivencia del cosmos Lo llaman El Negativitron Otra vez la cara Esa Mira Tiene cuatro ojos Pero ¿qué puede Pararlo y parar? Este mundo Solo necesita una cosa Necesita Un héroe Silencio Avalon ¿Viste? Monster Bueno, Monster Un hombre De irresistible Atractivo Y de complexión Escultural Será su esperanza Tenemos que ir a destruir Avalon Este es el enemigo ¿El enemigo saqué o no? ¿Como Mario? Mario es better No me gusta más Mario Ya se enfadó el de Mario Por eso dice que ya Tanto jugar Mario Desde que compramos el video Juega a Mario Mario Y ya lo he jugado Mucha suerte De poder escapar Del Negativitron No lo hagas Dependiendo Lo hiciste gracias a mi Ha salido ¿Otra vez? ¿Otra vez salió ese? ¿Con su nave espacial? ¿Eso parece anciano? Otra vez Mira Ok Eso está weird Mira El que se vea Que jugado Se está repitiendo ¿Se está repitiendo? Debemos unirnos Porque solo La alianza Derrotará al Negativitron ¿Por qué no le guardamos? Eres digno de pertenecer A la alianza Esperamos que se quite eso Nunca Jamás Podrán vencernos Sí Eso ya lo pasamos Nos vemos campeón Me largo de ahí Mira Vuelve pronto Debería hacerlo Por mi cuenta Oh Esa parte Esa parte Sí, sí Estamos repitiendo Que chavos Los últimos de todas Te presento Tu cápsula Looks like Oh no Sí, sí Pasó eso ahorita ¿Qué pasa? ¿Sí? Ya Te presento Tu cápsula Vamos a seguir agarrando otra vez No Oh tío Vamos a volar a Chocó con las nubes nuevamente Oh y a la nube No, las nubes no tienen nada Ahí tienes Un gran compañero Pues yo me quiero manar Si te hace falta Porque huele a la nube Tú eres el chico Y huele Ah, chocaron con la nube ¿Otra vez? Qué güey está Es el European Planet No sabe manejar las naves ¿Verdad? Ahí está mi chavo Sorry Se repitió Le pedimos disculpas No sé por qué se repitió Ey, ¿por qué me subí? A ver, espérate No le vamos a ver Ahora de ponerse el tanto Cuando ya estaba Prueba de novatos Esta ya la pasamos al 100% A ver, vamos a pasar la prueba de novatos El primero Vamos a poner el primer gameplay Ahora sí, mis chavos Como lo dijimos Cargalo, maldito Creo que está cargando Ahí está ¿Lista, chiquititas, para la aventura? Sí Ahí está Vamos a ver qué vamos a hacer aquí Eh, mi querida esta cosa ¿Qué tal cerrar? Vente, cuero Vente, vente, vente Agarra esa espada Eso puede No la podemos Mira, aquí, mira Espérate Aquí tenemos que cerrar Aquí Tenemos que cerrar Tenemos que cerrar aquí Mira nuestra foto Cuando le venimos como cero ¿Verdad? A ver, dónde era, chiquititas ¿Te acuerdas? ¿No te era? ¿Cómo se trata? ¿Te hace falta? ¿No te hace un juego ahí? ¿Viste? ¿Qué? Aquí tenemos la mezcla Que se veía, mira Sí, la necesitamos Poner Si, la vamos a poner Si, la vamos a poner No, no Si, es, vente Ya le tapamos ahí Lo ojo Vente, córle Vente, córle Porque no se loja ¿Lista? Vente, córle Recuerda que está ahí un poco abajo ¿Eh? Vente, vente Cada vez que Ah, mira Sacas las dibujas Vente, las ganas Vente, las ganas Vente, las ganas Vente, las ganas Vente, es que se siente rápido Vente, vente Yo quiero ropa, yo quiero ropa ¿Por qué haces trampa? Me aventaste Yo lo voy a agarrar Yo lo voy a agarrar ¡Mía, mía! ¡Uno más, uno más! ¡Ah, me cayó uno! ¡Córrele, acá está otra! Se va ganando ahora sí, chicaquita No se vale Ok, ahora sí, fuerte, tenemos que explotar Pero no te enfades ni empieces a dar patadas Y pisotones La alfombra no tiene la culpa Y probablemente tú tampoco Sí, ¿cómo? Abre el pop-it con el botón menú Y usa el joystick izquierdo Para elegir cómo intentar de nuevo Déjalo apretado, mi japonés ¡Ahí está, viste! ¡Ah, qué ole! ¡Ahí ves! ¡Ya pasamos! Ponle aquí más burbujas De oro Ahí tenemos que pegarle las pegatinas Una pata ¿Las quieres pegar o las pego yo? ¿No se las pego? Las pegatinas de LittleBigPlanet son obras maestras Y deberías coleccionar todas las que puedas Para usarlas algún día Pulsa el botón menú para abrir el pop-it Y selecciona pegatinas y adornos con el botón de acción Mira esta imagen y alucina Pasa que las papillas ixtinas se unen ¡Mía, mía, mía! ¡Ah! ¡Mía, mía grandotas! ¡Me vas ganando otra vez ahora sí! ¡Eso es un parámetro! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía! ¡Ahí está, vamos arriba! ¡Yeah! ¡Mate que es para acá! ¡Woohoo! ¡Yoohoo! ¡Woohoo! ¡Mía! ¡Woohoo! ¡Ahí está, hay otra planeta ahora! ¡Lero, leero! ¡Pero me vas ganando! ¡Vente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Meo! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Para acá no era! ¡Y! ¡Para acá! ¡Ahí está! ¡Vente chiquita! ¡Escórrele! ¡No haces para allá! ¡Excel! ¡¿Cómo?! ¡Mente! ¡Con Lego! ¡Con Lego! ¡Para abajo y X! ¡Para abajo y X! ¡Mente! ¡Para abajo y X! ¡Ya viste solo! ¡Ya te gané! ¡Ya te gané! ¡Si eres uno de esos maestros de la tecnología que lo sabe todo sobre ordenadores! ¡Vámonos! ¡Entonces esto te va a dejar con la boca completamente abierta! ¡Ey! 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 ¡Me toré! ¡Venca! 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 Ahí está. Y pues ahí está... ¡Este fue el primer episodio de Little Big Planet! Espero que les haya gustado Nos despedimos Ya saben que si les gusta Pues no olviden dejar su like Y pues vamos a traer más Más gameplays De lo que viene siendo Little Big Planet Chao Nos despedimos Eso fue todo por hoy Se despide que están chingadas Nos vemos de nuevo Y bye 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 bitches